Una de las mujeres que más polémica ha causado desde su aparición es la exuberante actriz Lorena Herrera, pues en las últimas semanas volvió a llamar la atención el tema de su verdadero origen sexual, debido a que un vídeo publicado en YouTube puso en duda su feminidad al afirmar que en realidad era hombre. Sin embargo, Lorena decidió no quedarse callada, y recientemente dejó a todos sus seguidores boquiabiertos luego de postear una imagen que habla por sí sola, en ella aparece disfrutando las playas de los cabos. A través de su cuenta de Instagram Lorena elevó la temperatura de sus más de 200.000 seguidores al compartir una foto en la que luce un bikini de infarto. La publicación fue acompañada por el siguiente mensaje, toda situación que no puedes cambiar, te indica que eres tú quien debe hacer un cambio. Sí. La postal rápidamente alcanzó más de 5.000 likes hasta el cierre de esta edición, y varios comentarios que halagan su belleza y sensualidad, entre los que destacan. Gutsu. Con 52 años de edad, Lorena es la prueba de que hay mujeres que, como los buenos vinos, solo mejoran con el tiempo. Asimismo, espera que aquella polémica termine de una vez por todas, ya que no tiene que demostrarle a nadie que ella es una mujer plena. Con información de TV Notas, Instagram y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.